Bueno, Miguel Puertolás, un gusto colaborador con nosotros, por supuesto que siempre nos estás acompañando en Contrarreloj y hoy tenemos la oportunidad de tenerte de este otro lado en este evento tan importante, la Hannover Mesa 2024. ¿Qué te ha parecido esta inauguración? Mira, Berre, que tal, un gusto en saludarles, un gusto en saludarles a todos que nos están viendo en este momento. Pues sí, cada miércoles nos ven ahí a las 10 de la noche. Tenemos la oportunidad de escucharte. Ahí estamos, desde León, Guanajuato, pero bueno, pues ahí acompañando a Víctor, América, Pepe, también un saludo a todos. Fíjate que la verdad es que este evento, que ya lleva 6 años, como tú lo sabes, tiene 6 ediciones, es un evento muy importante porque ha colocado a Guanajuato como un referente en el tema de la industria y la tecnología. Así es. Hablamos del desarrollo de la tecnología 4.0, hablamos también del desarrollo de tecnología artificial, hablamos de la creación de productos importantes desde Guanajuato, de proyectos importantes como la industria aeroespacial. Tenemos, por ejemplo, a Celaya, ¿no? Y saluda a todos nuestros amigos de Celaya. El tema de la producción de la Alcón 2, ¿no? Así es. Por parte de la empresa Horizontech. Sede también del clúster agroindustrial. Tenemos varios clústeres, el clúster automotriz, el clúster agroalimentario. Vaya, la industria en Guanajuato ha ocupado un lugar preponderante y creo que este foro, la Hannover Messe y obviamente la Industrial Transformation México, se ha convertido en referente nacional e internacional por una simple y sencilla razón. Fuera de Alemania, de donde nace la Dutch Messe y obviamente la Hannover Messe, pues es la feria industrial más grande y más importante a nivel mundial. Guanajuato se coloca en este pixel y se convierte en la feria industrial más importante de América Latina. De hecho, la Hannover, creo, si mal no recuerdo, solamente había salido alguna vez a China, había venido aquí a México y a México escoge Guanajuato. No por nada, porque obviamente, además, por ejemplo, Israel ha colocado a Guanajuato como una de las entidades o de los gobiernos subnacionales más importantes en el tema del crecimiento y desarrollo de tecnología, ¿no? Entonces, bueno, pues no es, digamos que no es casualidad que hoy Guanajuato esté celebrando eventos como este el día de hoy, que pues nace el día de ayer, bueno, no nace, sino inicia el día de ayer con la Noche de Industriales, donde también la gobernadora hizo un señalamiento que me pareció muy interesante, ¿no? Le pide a los industriales o a los capitanes de empresa cambiar el nombre de Noche de Industriales por la Noche de la Industria en un tema de inclusión, ¿no? Así es, y justamente de estas conferencias que hemos visto a lo largo de este día, de este primer día, ¿cuáles son las que consideras tú más importantes? Pues mira, yo creo que todas son importantes porque da la oportunidad, fíjate que es un tema bien importante que hay que destacar, da la oportunidad a jóvenes de tener el acercamiento con los grandes desarrolladores de ideas, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, todo lo que, como te decía ahorita, el tema de la industria aeroespacial, no se puede perder, por ejemplo, el recorrido por el stand de Getro, que es la oficina comercial más importante de Japón, aquí en México, Japón, por ejemplo, pues es uno de los principales socios comerciales de nuestro estado, en primer lugar está Estados Unidos, pero en segundo lugar, déjame te voy a dar un dato bien interesante que pude platicar con el cónsul de Japón, Katsumi Tagagi, que me decía que fuera de Japón, por ejemplo, el único territorio donde hay cuatro armadoras japonesas es el Bajío Mexicano. Ok. No hay otro lugar en el mundo donde haya cuatro armadoras japonesas, si me permites el gol, pues tenemos a Mazda, tenemos a Toyota, tenemos a Honda y tenemos a Nissan, que Nissan está en Aguascalientes, pero está dentro del Bajío Mexicano. Entonces, pues hablar de esta importancia que tiene esta región es relevante. Entonces, insisto, yo podría decir que todo lo que está alrededor de este evento es importante, todas las conferencias creo que son muy importantes, porque al final es conocimiento que no queda solamente cercano a los capitanes de empresa, a los industriales, sino también va dirigido a los emprendedores, a los estudiantes y al público en general, que puede tener contacto con tecnología de último nivel, que pues difícilmente podría hacerlo en otro tipo de eventos. Y hablabas acerca también de esta comunidad sumamente importante que es la juventud, que aquí tenemos estudiantes que vienen a lo largo de estos días y que sobre todo conviven, comparten con estas ideas, con estas personas importantes dentro de la industria y mucho también que había trabajado el gobierno anterior en el tema de la mentefactura, justamente con los jóvenes. Sí, claro, que es un concepto que yo creo que llegó para quedarse, es un concepto que creo que a lo mejor... Nos ha destacado. Exacto, porque además parte de una política pública que lo que busca justo es eso, llevar el conocimiento, desarrollarlo y convertir, por ejemplo, a muchos guanajuatenses que yo también he sido dentro de mi carrera periodística, he tenido la oportunidad de conocer muchas historias de éxito, de personas que se han convertido en emprendedores y de ahí en empresarios de alto nivel, justo precisamente por este concepto que ha llevado, el concepto de la mentefactura que ha llevado a los guanajuatenses, no solamente a ser una fuerza laboral importante como lo empezó a hacer desde la llegada de la primera armadura aquí a Guanajuato, General Motors, sino que ahora buscas, no nada más tener una mano de obra calificada, que es algo que obviamente consideran mucho los países que invierten aquí en el Estado, sino además tener personas que desarrollen, ¿no?, prototipos, que desarrollen también, ¿cómo se llama?, se me fue la palabra, pero bueno, que desarrollen implementos para todo tipo de industria, ¿no? Entonces, creo que esto ha colocado a Guanajuato también en un lugar preponderante y creo que habrá que felicitar el trabajo que realizan algunos actores importantes en este Estado, como es el caso de Antonio Reus, quien está al frente de este instituto que es IDEA, Guanajuato, ¿no? Pues finalmente nada más, Miguel, invitar, ayudarme a invitar sobre todo a la gente, a los jóvenes, a que vengan estos días, a que compartan con nosotros parte de esta experiencia tan increíble que nosotros estamos vivenciando. Vero, pues muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con toda la audiencia de Expresa TV. Y sí, efectivamente, aprovechen, no, aprovechen la vuelta, la entrada es gratis y obviamente hay un acceso muy importante, se esperan una gran cantidad de visitantes aquí en esta feria, cuando menos la misma que en el año que arrancaron, aproximadamente unas 20 mil personas, entonces, es una invitación a que vengan, disfruten, conozcan y tengan acercamiento con esta parte importante de la tecnología y no dejar de agradecer a Vero, Vero Espinosa, también por este espacio y un saludote. Miguel Portolas, bueno, pues colaborador de nosotros, un gran periodista, por supuesto, en la región Laja Bajío y bueno, pues un gusto compartir estos minutos contigo, muchísimas gracias. Igualmente, nos vemos en Contrarreloj, miércoles 10 de la noche. Continuamos con mucho más.